¿Cómo están amigos de YouTube? Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de su canal. En el presente video te voy a mostrar cómo es que se realiza la búsqueda de informes de auditoría a cargo de la Contraloría General de la República. Para esto te voy a dejar el enlace de esta página debajo de la descripción de este video para que puedas acceder de forma directa. Como puedes ver aquí tenemos digitalizado más de 27.000 informes que ha realizado la Contraloría General de la República como el ente encargado de fiscalizar y ver que se cumple a todas las normativas relacionadas con las entidades sujetas de control a cargo de esta entidad. Para realizar la búsqueda de informes tenemos aquí diferentes filtros. Aquí por ejemplo por región vamos a elegir una región al azar, por ejemplo Lima. Ya tenemos el primer filtro, el periodo de conclusión en el cual está relacionado con la fecha de presentación del informe. Por ejemplo, vamos a elegir el periodo concluido de la auditoría 2024. Aquí en tipo de servicio tenemos tres tipos de servicio. El control simultáneo para aquellas actividades que están en curso y es necesario realizar una inspección en el lugar de los hechos para evitar que se siga incumpliendo o que exista algún tipo de inconveniente y no permita con la conclusión del servicio o de la obra que se esté ejecutando. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí servicio de control simultáneo. En la modalidad de servicio tenemos control concurrente, orientación de oficio y visitas de control. Por ejemplo, dentro de visitas de control tenemos 105 informes. Por ejemplo, aquí hay un informe, recepción de las cajas, portamedidor suministrado a la empresa Adinelsa. Entonces desplegamos aquí del botón más y abrimos el contenido de este informe. Bien, correcto, ya cargó el informe de visita de control a cargo del órgano de control institucional y cada uno de estos tiene su propia estructura, tiene su propio formato ya estandarizado por la Contraloría General de la República. Aquí está el origen, los objetivos, el alcance, las situaciones adversas que han sido encontradas, la documentación vinculada a esta visita de control, los reportes, las conclusiones, recomendaciones y los anexos. No voy a entrar a detalle en esta oportunidad, solamente te voy a mostrar cómo seguir buscando más informes. Bien, vamos a seguir viendo qué otras modalidades de servicio tenemos. Aquí vamos a quitar el filtro servicio de control simultáneo y vemos nuevamente los tres tipos de servicio. Luego tenemos el servicio de control previo, antes de que se realice cualquier acción y el servicio de control posterior. Por ejemplo, aquí en el servicio de control posterior vamos nuevamente al siguiente nivel que sería modalidad de servicio y tenemos acción de oficio posterior, auditoría de cumplimiento para verificar si es que se ha cumplido con los términos de referencia, se ha cumplido con la normativa, ha seguido los estándares establecidos en la normativa del sector público. Tenemos también una auditoría de desempeño, una auditoría financiera para evaluar los estados financieros y los estados presupuestarios de las entidades y verificar cuáles son las irregularidades que se presenta en estos estados financieros a partir de la materialidad y a partir del error tolerable que se determina para efectos de evaluar los estados financieros y los estados presupuestarios. También tenemos servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. Por ejemplo, vamos a ver aquí el tema de la auditoría financiera y aquí nos muestra 101 informes. En la parte superior tenemos una barra de búsqueda para identificar de forma específica algún tipo de auditoría que puede estar relacionado con alguna municipalidad específica. Por ejemplo, voy a escribir simplemente municipalidad, de tal forma que me va a mostrar únicamente las municipalidades y como puedes ver, de 101 se ha reducido a 87 registros. Vamos a verificar, tenemos la Municipalidad Distrital de San Borja, ahí está su informe de auditoría que incluye los dictámenes de estados financieros y presupuestarios. Aquí por ejemplo tenemos la Municipalidad Distrital de Punta Negra, pero tenemos tres. La primera está relacionada con el reporte de deficiencias significativas presupuestarias. La segunda, informe de los estados financieros. Y la tercera, informe de los estados presupuestarios. Por ejemplo, vamos a verificar aquí el reporte de deficiencias. Aquí vamos a informe, vamos a ingresar. Y este también tiene su propia estructura. Ha sido realizado por una sociedad de auditoría. Y aquí vamos a ver el detalle de cada una de las deficiencias. Por ejemplo, aquí tenemos la primera deficiencia con los estados presupuestarios, donde dice la entidad no aclaró las diferencias de ingresos y gastos que surgieron en la conciliación entre la información contable y la información presupuestaria. Esto ocurre en la mayoría de municipalidades que son auditadas, donde no coincide el reporte financiero contable con el presupuestario. Otra deficiencia por aquí. Entidad no ha proporcionado una adecuada conciliación del saldo de balance presupuestal del estado de ejecución de presupuesto de ingresos y gastos. Y aquí está el detalle. Efectos, conclusión, recomendación. Y en fin, así podemos ir revisando cuáles son los hallazgos, cuáles son los criterios que se ha dejado de incumplir, los hechos relevantes en cada una de las auditorías, así como las conclusiones y recomendaciones de estos servicios de auditoría que realiza la Contraloría General de la República a efecto de que los recursos del estado sean administrados de forma correcta. Bien amigos, gracias por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Si te gusta la información que estamos compartiendo, no olvides apoyarnos con un pulgar arriba, regálanos un corazón. Asimismo, deja un comentario positivo para que nos incentive a seguir compartiendo más información para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video.